Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Blur de la línea Titans Return con Hyperfire. Sí, ya había yo revisado otro Blur, pero el otro fue de Takara. Y pues este cuate, de hecho no lo tenía contemplado revisarlo, pero pues ya lo tenía ahí a la mano. Y pues aquí lo tenemos. Fui a la tienda, lo vi, les digo no lo iba a comprar porque ya tenía yo el de Takara. Pero pues ya lo compré, me lo traje y pues aquí lo tenemos el día de hoy. Ya tiene rato, sí, que salió, pero ya saben, tardo luego mucho en abrir las cajas de muchas figuras. Y pues si ya tenía el de Takara, pues no fue la excepción. Pues aquí lo vemos amigos, en estos colores que yo creí que Hasbro lo que iba a hacer era lo de siempre, de sacarlo en colores de los juguetes y Takara pues a los colores de las caricaturas. Pero en esta ocasión Hasbro lo hizo de los colores del cómic, que son así como verdoso, entre azul y verde. O un aqua muy oscuro. No sé de colores, las Fembolts seguramente, las trans fans féminas seguramente me van a decir el color de este cuate. Así con un nombre que jamás he escuchado en mi vida. Este, pero bueno, pues ahí lo tenemos. Trae su arma, este, su arma en color metálico. Vamos a ponerlo por acá. Y pues vamos a abrir de aquí a sacar Hyperfire. Ahí lo tenemos. Este es de los poquitos que traen detalle de pintura. Miren, pueden ver que trae la cara y los brazos pintados y también la parte de abajo de negro. Raras, ahora sí que raros fueron los Titan Masters que Hasbro pintó. Ahí vemos la cara de Blur. Que, por cierto, esto tiene que ir aquí arriba. Vamos a ponerlo por acá en un instante. Y pues vamos a transformarlo. Para ello, pues vamos a separar estas piezas de aquí un poquito. Bueno, en realidad tenemos que separarlas totalmente. Este lo vamos a echar hacia abajo. No lo vamos a quitar de ahí todavía. Trae llantitas y giran muy bien. Ahí se escucha. Rara. Hasta raro se me hace que se... Ahí está. Se me hace raro que este... Que giren tan bien las llantas. Aquí vamos a abrir, a separar estas piezas. Aquí vamos a... Este pues se lo vamos a meter. Cerramos aquí esto. Bajamos los pies. Aquí vamos a girar. ¡Guau! ¡Qué bizarro se ve esto! Bueno. Este... Este lo vamos a subir. Vamos a girar la cintura. El asiento se me olvidó meterlo. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos a... Echar hacia atrás... Estas piezas. Ahí está. Ahí está. Lo rompo. Ya casi está listo. No nos... Nos falta la cabeza. Por ser titan's return. ok, y pues ya nada más la ponemos acá arriba, listo, pues ahí está, ahí está Blur, y créanme que traté de poner los colores verdosos que la figura tiene, porque no es azul, es como verde, no sé, es un color muy extraño, y se ve medio azul en el video, perdón, no fije esto, bueno ahí está, pues ahí lo vemos amigos y amigas, el esquema de colores pues es muy básico, solo son dos colores de cuerpo, es este azul muy oscuro y este es este azul oscuro, azul verde, no sé qué colores, rayos, pero ahí lo tenemos, vamos a verlo de cerca, ahí más o menos el color este, lo traté de de igualar, como se ve en la pantalla de la cámara, bueno pues ahí está, este este pues bueno, vamos a posicionar el arma en su mano y esta cosa de aquí se la podemos quitar y puede fungir así de escudo, así como el G1 la verdad es que este cuate bueno, me refiero a la figura, es muy buen molde, este, es muy bonito y el de Takara es muy hermoso, la verdad es que se volaron la barda con los esquemas de color y Hasbro pues no le hizo mal, este, pudo haber estado más bonito en los colores del juguete, pero pues se decidieron por este esquema no está mal, los amantes del cómic sabrán más que yo, este, a qué me refiero bueno, pues me faltan las articulaciones, puede girarlas completamente, los brazos vamos a quitarla aquí, este, el brazo lo puede subir las muñecas las puede girar, es raro que las figuras puedan rotar las muñecas este, tiene articulación en la cintura por parte de la transformación las piernas las puede mover bastante bien este, puede girar completamente los pies pues los puede subir así que es parte de la transformación, se ven medio feos y nada más, y pues la cabeza, pues como es de un Titan pues puede, tiene su bolión ahí en la, en la, en el, en la cabeza poste pues ahí está amigos eh, yo creo que ya lo tienen para estas fechas ya lo deben de tener este, y vamos a poner aquí está la, la lancha del Titans Return tengo por ahí otro Titan ahí tengo uno pero, me da flojera agarrarlo bueno, pues ahí está amigos y amigas este es Blur de la línea Power no, de la línea Titans Return nos vemos en el próximo video cuídense, chao Chau 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 Gracias por ver el video.